Música Presidente Santos anuncia consorcio que ejecutará fase 1 de las obras de urbanismo de Gramalote El presidente Juan Manuel Santos anunció recientemente que la fase 1 de las obras de urbanismo de Gramalote Norte de Santander estará a cargo del consorcio Mundi Conformado por una empresa de Cali y dos de Medellín La firma constructora tiene la responsabilidad de edificar la plaza principal, el centro administrativo municipal, la plaza de mercado, las calles y los andenes La red de acueducto y alcantarillado y adecuar terreno para 400 viviendas, puntualizó el presidente Santos Finalmente indicó el jefe de estado que la primera fase de las obras de urbanismo para el reasentamiento de Gramalote Tendrá una inversión de 73.393 millones de pesos y debe ser ejecutada en 14 meses Luego de la destrucción del casco urbano del municipio por la desestabilización de una falla geológica en diciembre del año 2010 Para más información sobre este tema lo invitamos a ingresar ahora mismo a www.forum.com.co También a descargar nuestra aplicación ahora en sus equipos móviles Forum, el valor del conocimiento Bueno Primitivo, empieza aprendiendo a tu computador e ingresando a tu buscador preferido Listo, ya me metí a Google, ¿ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no, es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando Te vamos a ayudar Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo O el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM FORUM, primitivo, no FORBUM FORUM ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí Primitivo, solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!